Bien, en este video tutorial vamos a ver cómo maneja el programa Logisim la memoria. Si cargáis el programa Logisim y desplegáis el menú memoria, veis que hay una serie de vías estables, vías estables tipo D, T, JK, SR, registros, contadores, registros de desplazamiento, generadores de números aleatorios, y al final vais a ver dos tipos de memoria, la memoria RAM y la memoria ROM. Estas son dos memorias que existen en los sistemas informáticos, en los PCs. La RAM viene de React Access Memory y tengo que deciros que no es un nombre muy apropiado para este tipo de memoria. Esto traducido al español significaría memoria de acceso aleatorio. Y no es apropiado porque no es lo que distingue a esta memoria de la memoria ROM. Ambas son de acceso aleatorio. Acceso aleatorio significa que podemos acceder a cualquier posición de la memoria de forma directa, sin tener que pasar por las anteriores. Para que os hagáis una idea de la diferencia, sería la diferencia entre un CD de música y una cinta antigua de audio. En la cinta, para acceder a una zona o a una posición determinada de esta, hay que pasar por todas las anteriores, sea de forma rápida o sea de forma lenta. Sin embargo, en los CDs de audio, se puede acceder a cualquier pista directamente, sin necesidad de pasar por las anteriores. Pues algo parecido es lo que sucede con las memorias tanto de tipo RAM como de tipo ROM. Podemos acceder a cualquier posición de la memoria de forma directa. Lo que distingue a la RAM de la ROM es que la RAM es una memoria que podemos tanto leer como escribir. Y la ROM, cuya traducción sería memoria de sobrelectura, es decir, read only memory, pues es una memoria que se graba y que solamente puede ser leída. Es decir, no puede ser regrabada o no puede ser escrita posteriormente. Bien, vamos a ver cómo trata este programa este tipo de memorias. Empezamos por la más sencilla que es la ROM. Aquí tenéis una memoria ROM y vamos a ver un poco el funcionamiento de este tipo de bloques en el Logisim. Bien, como veis tenemos tres cosas. Tenemos A, que viene de address, dirección. Tenemos D, que viene de data, datos. Y tenemos cell, selección. Que si dejáis el cursor un momento en esta posición, veréis que es el que selecciona el chip. Es decir, con un 0 deshabilitamos el componente y con un 1 lo hacemos funcionar. Es decir, que vamos a poner un pin. Si yo coloco un pin en esta patilla, le digo que es entrada, o sea, salida no. Y le decimos que estados, triestados tampoco. Con un 0 esta memoria no funcionaría. Y con un 1 dejamos que funcione. Vale. Vamos a hacer una memoria. Esta memoria puede tener una cantidad de celdas o de casillas determinada. Para hacer la demostración de cómo funciona, no es necesario hacer una memoria muy grande. Vamos a ver cuáles son los límites. Los límites los tenéis aquí. Vamos a ampliar esto para que veáis qué significa cada cosa. El número de bits de la dirección nos va a indicar el número de casillas o de celdas que tiene esa memoria. ¿Cómo lo hace? Bien, pues el número de bits de dirección nos sirve para etiquetar cada una de las casillas. Por lo tanto, si en binario tenemos 8 bits, sabéis que con 8 bits podemos tener hasta 256 combinaciones. Desde todos ceros, es decir, los 8 bits a 0, hasta los 8 bits a 1. Es decir, que la formulita sería 2 elevado al número de bits que pongamos aquí será el número de casillas o celdas que tenga la memoria. Para no hacerla tan grande, vamos a reducirla un poco y vamos a poner que va a tener solamente 5 bits. Si elevamos 2 a la 5 nos da 32 posiciones, que son las casillas que va a tener nuestra memoria. Después en cada casilla podemos meter un dato. Ese dato puede ser de más bits o de menos bits. La unidad básica de memoria es un byte y serían, por lo tanto, los 8 bits que vienen indicados aquí. Pero nosotros, para hacerlo más cómodo, vamos a poner que solamente tiene 4 bits. De esa forma, cada posición de memoria se va a corresponder con una letra esa decimal. Como veis aquí, aquí tenemos desde la 0, 0 hasta la 1, 8. Es decir, que esta sería la posición de memoria 0 y así sucesivamente hasta llegar a la 7 aquí. Aquí empezaría con la 8, 9, A, B, C, D hasta la F. Aquí sería el 10. Es decir, que estos datos están en esa decimal. Bien, vamos a direccionar una posición de memoria y vamos a ver cómo lo hacemos. Para ello tenemos que poner una combinación en esta entrada de dirección. Para ello ponemos un pin, pero tenéis que tener en cuenta que este pin va a tener que ser de 5 bits porque la dirección la hemos nosotros ajustado, cuando ajustamos la memoria, a 5. Es decir, a 32 posiciones. Vale, pues vamos allá y la colocamos aquí. Veis que hay un error porque hemos colocado un pin de un bit solamente y la dirección tiene 5. No lo dice con el color naranja. Y eso se soluciona colocando 5 como el número de pines que va a tener la dirección. Bien, el bus de datos, tendremos que colocar también un pin. Ese pin va a tener que ser con orientación hacia el oeste. Vamos a ponerle de 4 bits porque son los bits que hemos decidido que tenga cada una de las casillas o celdas de la memoria. Bien, vamos a coger la herramienta de cambio y vamos a colocar una posición de memoria. Por ejemplo, vamos a colocar la posición 4. Como veis, el programa destaca en vídeo inverso, o sea, en blanco sobre fondo negro, la posición de memoria que tenemos en este momento señalada. Y aquí nos va a indicar el contenido de esa posición. Para que indique el contenido de esa posición, vamos a editar la memoria. Y vamos a irnos a la posición 4. Esto sería 0, 1, 2, 3. Vamos a la posición 4. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, el dato A. Aquí podemos, en esta ventanita que sale de edición de la contenido de la memoria, podemos salvar los datos de la memoria en un fichero. Vamos a hacerlo, porque después lo vamos a necesitar. Y vamos a ver, pues, contenido memoria. Es el nombre que voy a darle a el fichero. Y lo guardamos. Tenemos ventana. Vale. Si ahora cambiamos de selección aquí, veis que estos datos aquí no aparecen como el contenido de la memoria. Y eso es porque este pin lo hemos colocado de entrada. Y, en este caso, el bus de datos es de salida. Porque estamos leyendo el contenido de la memoria y lo queremos visualizar. Entonces tenemos que ponerle que es salida así. Y automáticamente veis que este A se ha traducido binariamente a su combinación. 1, 0, 1, 0. Bien. Vamos a editar la memoria y vamos a colocar otra posición. Vamos a editar los contenidos. Fijaros que si amplío esta ventana aparecen las 32 posiciones. Es decir, 16 en una fila y otras 16 en la siguiente. Por ejemplo, vamos a editar la posición 1, 8 en esta decimal. En esta posición, pues voy a darle el dato 3. En la última posición de memoria, por ejemplo, voy a darle el dato 1. Y así vamos a ir colocando algunos datos. En la posición 11 voy a colocar el dato E. Y vuelvo a salvar otra vez con el mismo fichero. Y cierro ventana. Bien, como veis aquí han cambiado los datos de algunas celdas. En el momento que yo seleccione la última celda, para hacerlo debería tener todo en unos. Sería la posición 31 de memoria. Fijaros que aparece el dato 0, 0, 0, 1. Eso sucede porque lo tenemos habilitado. Es decir, que tenemos la salida que está reflejando el contenido de la posición de cada una de las posiciones de memoria. Si pongo 11 en esa decimal, es decir, 1, 0, 0, 1. Es decir, me voy a la posición 11 de la memoria, aparece automáticamente el contenido en binario de esa posición. En este caso, 1, 1, 1, 0. Eso sucede, como hemos dicho antes, porque está seleccionado el chip y el chip está habilitado. Al cambiar esta posición, fijaros que aparece aquí todo X, porque esto es como una especie de habilitación del chip. Sería algo parecido a lo que sucede con las puertas controlables, o sea, las puertas triestado. Por ejemplo, los inversores controlados, tenemos una patilla que hace que este inversor funcione o no. Vamos a coger un pin de entrada, vamos a coger un pin de salida, es decir, voy a poner aquí otro pin. Le voy a decir que salida sí y voy a decir que va a estar hacia el oeste. Y repasamos un poco el funcionamiento de este integrado. Aquí vamos a poner otro pin de entrada para controlarlo bien. Aquí lo tenemos y este sería el pin, bueno, esto lo podemos borrar, el pin de control. Ahora fijaros que al tener un 0, la patilla de control de este inversor triestado está no habilitado. Es decir, como veis no hay ningún cerito aquí, por lo tanto es una patilla que funciona por unos. Al tener un 0 no funciona el inversor y si metemos un 0 o metemos un 1, es decir, en cualquiera de los dos casos, la patilla de salida está como desconectada, está a X, que es lo mismo que sucede con la memoria. Sin embargo, si yo habilito el integrado, es decir, el inversor, pues actúa como tal. Si en la entrada hay un 0, a la salida hay un 1 y al revés. Si en la entrada hay un 1, a la salida hay un 0. Lo mismo que sucede cuando en esta memoria coloco un 1 aquí y entonces sí que está habilitada la salida y el contenido de la memoria, en este caso E, aparece en binario en la salida. Bien, y esto es todo lo que podemos decir de la memoria ROM. La memoria ROM funciona de esta forma. Una cosa que podemos ver también en el caso de funcionamiento de este tipo de memoria es el Logisim es que por el simple hecho del espacio solamente podemos ver una cantidad de posiciones de memoria en el símbolo del componente. En este caso hemos reducido el bus de direcciones a 5 bits y es posible ver todas las posiciones de memoria. Si esto lo ampliamos veremos que es imposible verlas todas. Vamos a hacerlo, cogemos el bus de direcciones, cogemos la memoria y en lugar de 5 vamos a decirle que quiero ver o quiero construir una memoria que tenga 10 bits en el bus de direcciones. Es decir, voy a hacer una memoria de 2 elevado a 10, o sea, un K. Es decir, 1024 posiciones de memoria. Aquí el pin lo voy a colocar de 8 bits para que no haya error. Es decir, voy a colocar aquí un 8, digo un 8 o un 10. Esto funciona de la siguiente forma. Vamos a seleccionar todo. Y vamos a mover hacia la derecha que se vea entero. Esto funciona de esta forma. Estos serían los bits de más peso, estos de aquí arriba. Y estos serían los bits de menos peso. Vale. Esta memoria no se ha actualizado. Vale. Entonces, porque ya tenía el dato anterior. Así que vamos a hacerla de nuevo para que no haya problemas. Vamos a coger la memoria ROM y voy a poner una memoria con los datos correctos. Aquí voy a poner 10 y aquí voy a poner 4, que es los bits que tenía antes. Vale. Fijaos que aquí la memoria está viendo las primeras posiciones. Si yo edito los contenidos, evidentemente me vienen todas las posiciones de memoria. Desde todos ceros hasta 3FF, que sería la última posición de memoria en una memoria de 1K. Bien. Vamos a coger y vamos a cambiar esta posición de memoria. Y vamos a colocarla, por ejemplo, con estos datos. Fijaros que he puesto una dirección de memoria más grande. Automáticamente el símbolo de la memoria responde y nos coloca en la dirección correcta de memoria. Es decir, esto sería, si vamos de aquí, de menos peso a más peso, esto sería el número 1, esto sería la D y esto sería el 0. Es decir, que 0 de 1, que es justo la posición que está señalando. Aquí fijaros que el contenido es 0. Si lo cambio y lo edito, editar contenidos, y me voy a la posición 0 de 1, que sería esta, y pongo otra cosa, por ejemplo la A, pues aparece automáticamente el contenido de esta memoria. Lo que quería indicaros es precisamente que cuando yo modifico aquí la dirección, automáticamente me cambia el símbolo y me refleja en qué posición de memoria estoy en ese momento. Por ejemplo, si yo edito los contenidos de la memoria y me edito la última posición, y pongo por ejemplo una F aquí, esa F no la puedo ver hasta que no acceda a esa posición de memoria. Si yo coloco todo unos, automáticamente me va a cambiar, fijaros, y me cambia el símbolo y me refleja la posición de memoria en donde estoy ahora en la memoria, es decir, la última. Tenéis que imaginaros este símbolo como una especie de ventana que va visualizando las posiciones de memoria que yo decodifico aquí. Por ejemplo, si yo aquí le quito y le pongo algún 0 por aquí, fijaros que va moviéndose por el contenido de la memoria. Cuando salga de esa ventana, fijaros, aquí ya ha salido, aquí ya no vería la última posición, sino estaría viendo una posición intermedia. Es decir, que dependiendo de la dirección que coloque, aparecerá una ventana en la que se reflejará el contenido de esa posición de memoria. Vale, eso es lo que quería explicaros. Para finalizar el vídeo vamos a ver el tipo de memoria RAM. Aquí, como veis, la dirección de los datos siempre es en el mismo sentido, es desde la memoria hacia afuera. Es decir, leemos de la memoria. En el tipo de memoria RAM, vamos a hacer otro proyecto, vamos a llamarlo RAM para vaciar esto. En el tipo de memoria RAM sucede que el bus de datos puede ser o es, en realidad, bidireccional. Es decir, los datos pueden entrar a la memoria o pueden salir. Como veis, es un poco más complicado porque, aparte de tener la selección, tenemos otras tres señales. Tenemos una señal de clock que va a hacer efectivo esa escritura de la memoria. Tenemos una patilla que la ha llamado out. En este caso, si nos quedamos aquí, dice que con un 1 se leen los datos y con un 0 se escriben. Es decir, que sería una especie de patilla rw, read write. Actúa con un 1, actúa como lectura y con un 0 escribimos en la memoria. Es decir, eso es lo que nos da el sentido de los datos. Con un 1 los datos van a salir hacia afuera y con un 0 van a entrar. Y después tenemos otra patilla que es clear, que con un 1 pone a 0 toda la memoria. Es decir, la borra. Bien, vamos a colocar una memoria sencilla que va a tener 64 posiciones, por ejemplo. Y eso sería con 6 bits en el bus de direcciones. Vamos a hacer un pin. Vamos a base y cogemos un pin de entrada que tenga exactamente 6. Si lo ponemos ahora da error porque tenemos de 1 a 6. Pero si yo le cambio esto a 6, pues ya se soluciona el error. Vamos a decir que 3 estados no. Así es más fácil. Bien, y vamos a poner una dirección de memoria. Por ejemplo, vamos a poner la dirección de memoria, esta que tenemos aquí. Después en el bus de datos vamos a poner 8 bits. Es decir, vamos a hacerlo completo de 8 bits. Cada posición de memoria va a tener 8 bits. Para ello, pues dejamos el valor que tiene por defecto. Fijaros que tiene aquí ya los 8 bits para el bus de datos. Si empleamos esto, lo veréis. Podemos poner memorias de hasta 32 bits. Lo veis aquí de contenido. Y podemos direccionar, en el número de dirección, también podemos direccionar hasta 24. Es decir, 2 elevado a 24. 2 elevado a 24 es la friolera de 16 megas. O sea, 16 millones, un poco más, de posiciones de memoria. Bien, vamos a dejarlo en 6, que es mucho más manejable, que son 64. Bien. Después en la memoria RAM tenéis aquí otra data interface que nos permite ver cómo seleccionar o cómo trabajar con la memoria RAM. La primera opción, que es la que viene por defecto, es que va a ser síncrona. Es decir, va a necesitar un pulso de reloj para cargar los datos. En el puerto, que es la patrilla que tenéis aquí, podemos hacer que sea asíncrona. Es decir, que no necesite reloj. Y también podemos hacer que la carga o el almacenamiento sea en puertos diferentes. Es decir, que tenga un bus para la carga de datos diferente del de lectura. Vamos a dejarlo por defecto, tal como viene. Y vamos a ver cómo trabaja. Para eso vamos a coger una serie de pines. Y los vamos a ir conectando a las patillas de control. Ahora después lo vamos a enumerar, para que sea más claro su funcionamiento. Vamos a coger también un reloj. Para activar la carga o no. Vamos a ponernos la última que queda aquí. Y estamos así. Vale. Para cargar la memoria con datos, lo más cómodo es ir. Pinchamos con el derecho. Editamos contenidos. Y vamos a poner una serie de datos. Por ejemplo, 1, 2 aquí. Vale. Vamos a movernos de posiciones. 3F. 5A. 3, 1. Siempre en esa decimal, evidentemente. 5. Como tiene 8 bits, pues tenemos dos dígitos esa decimales. 4, 2. 1, 8. Y ya creo que con esto lo podemos dejar por visto. Vamos a poner alguno un poco más lejos. Por ejemplo, esta. Vale. Y vamos a salvar en un fichero. Vamos a salvar en contenido RAM. Y cerramos ventana. Y cerramos ventana. Ya tenemos así una serie de datos. Vamos a ir manejando la memoria. Bueno, primero de todo tendremos que poner un pin de salida de 8 bits. Porque tiene ese número de bits cada una de las celdas. Vamos a decir que va hacia el oeste. Y vamos a pinchar aquí y aquí. Y no dará error. Vamos a mover esto un poco para acá. Para que se vea entero. Ahí lo tenemos. Bien, lo primero que vamos a hacer es borrar la memoria. Y para eso tenemos aquí una patilla que hemos etiquetado como crear. Cuando hay cero esa patilla no hace nada. Pero cuando ponemos un 1 aquí, borra toda la memoria. Como veis, todos los contenidos que hemos cargado anteriormente han desaparecido y aparecen todo en cero. Eso lo podemos recuperar si pinchamos en la memoria con el botón derecho. Editamos contenidos. Y cargar imagen o salvar imagen. Podemos editar contenidos o directamente cargar imagen. Y nos vamos a contenido de la memoria RAM. Abrimos el ficherito que habíamos hecho antes. Aquí no lo tenemos bien. Vamos a editar contenidos. Vamos a abrir el fichero que teníamos de contenido de memoria RAM. Abrimos. Cerramos ventana. Y deberíamos ver el contenido de esa posición de memoria. No lo vemos. Quizá porque no tenemos seleccionado el integrado. Vamos a seleccionarlo. Para seleccionarlo tenemos que poner un 1 aquí. Ya lo tenemos seleccionado. Y en output tenemos que habilitarlo para que se vea la salida o el contenido. Para hacer eso, como hemos hecho antes, tenemos que seleccionar este pin y colocarlo como salida. No como entrada. Vale. Y ahora seleccionar este de aquí. Vamos a hacerlo. Seleccionamos este de aquí para que sea salida. Ahora mismo tenemos todos ceros. Vamos a ver si ahora sí que funciona. Lo de cargar imagen. Contenido de RAM. Abrimos. Pues no parece. Editar contenidos. Abrir. Contenido RAM. Abrir. Pues o no se ha grabado bien o ha habido algún fallo aquí. Vamos a ver si tenemos todo bien conectado. Esto es selección. Deshabilita con un 0. Lo tenemos habilitado. Esto salida permitida. Si es 1 se leen datos. Si es 0 se escribe. Vamos a leer. Un 1. Bien. Y el crear pone a 1. Pin a 1 se pone en a 0. Es decir. Que tenemos que dejar esto en 0 para que no borre la memoria. Ahí estaba el fallo. Vamos a cargar la imagen. Contenido RAM. Abrimos y efectivamente se carga. Teníamos forzado esta patilla y por lo tanto no se cargaba. Podemos hacerlo de dos maneras. O cargamos imagen o al editar contenidos también hay una posibilidad que es abrir. Y entonces abrimos el fichero. Contenido RAM. Y lo cargamos. Vamos a hacer la prueba. Vamos a borrar la memoria. Quitamos esto para tenerlo preparado para poder cargar. Y editamos contenidos. Abrimos. Y ahora sí que debe funcionar. Efectivamente sí que funciona. Vale. Pues ya lo tenemos visto. Ahora tenemos seleccionado la posición de memoria 8. Como veis es esta de aquí que tiene un 23. Que en binario sería 0010 el 2 y 0011 el 3. Vale. Ahora mismo está actuando la memoria en modo lectura. Es decir, yo pongo una dirección. Y automáticamente el contenido de esa dirección me aparece por el bus de datos a la salida. Bien, pero hemos dicho que la memoria RAM también la podemos escribir. Por ejemplo, vamos a poner la C, la posición de memoria C, que la tenemos aquí. Y vamos a escribir en esa posición de memoria un dato. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es, primero modificar los pines que tenemos aquí conectados a la salida. En lugar de ser salida va a ser entrada, porque vamos a meter datos. Es decir, la dirección de los datos va a ir desde este pin de entrada a el conector este que hemos llamado data de la memoria. Para que el circuito se comporte como de escritura, hemos visto que esta patilla la tenemos que colocar en cero. Pues la colocamos en cero. Pinchamos aquí. Generic Tools. Y la ponemos en cero. Vale. Ya lo tenemos preparado para escribir. ¿Qué tenemos que hacer? Poner el dato que queremos escribir. Por ejemplo, imaginaros que el dato que queremos escribir es el 2E. Pues yo cogería la mano y pondría aquí el 2, que sería 0, 0, 1, 0. Y la E, que sería 1, 1, 1, 0. Ya tenemos el dato. Fijaros que no se va reflejado o no viene reflejado el dato aquí. ¿Por qué? Porque como es una memoria sincrona, necesita un flanco de reloj en esta patilla para que se active. Fijaros aquí que dice, para actualizar necesitamos un flanco de 0 a 1. Vamos a dejarlo otra vez. Es decir, Race from 0 to 1. Es decir, un flanco. Ahora mismo está en cero. En el momento que yo pulse aquí, se producirá un flanco de subida y automáticamente el dato que hay aquí en este pin, que es de 8 bits, aparece reflejado en el contenido de la memoria. ¿Lo veis? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a saltarnos esta ventana y vamos a irnos a la última posición de memoria. La última posición de memoria es todo unos, que sería la 3F. La tenemos aquí. Fijaros que ahora mismo este dato de aquí no es el que viene en el contenido de memoria. ¿Por qué? Porque necesitamos dar un flanco de subida. Si en lugar del dato 2E queremos colocar otro, por ejemplo el 3, 6, que sería este, pues le ponemos aquí el dato y le damos un flanco de subida aquí. Cuando pulsemos la primera vez, se producirá un flanco de bajada. Ahora está en 1 y pasará a 0. Y no se produce nada. Porque necesita un flanco de subida, no uno de bajada. Ahora está en 0. Al pulsar por segunda vez, aparecerá el flanco de subida y el dato de la memoria que está aquí aparecerá en el contenido de la memoria. Y ya para finalizar, puede darse el caso de que necesitemos una memoria más grande, o sea, de más contenido o de más bits por celda que la que nos proporciona el programa o la que tenemos comercialmente. Comercialmente, la RAM que se utiliza en los PCs, generalmente cada chip no tiene todo el ancho del bus de datos, sino que aporta una parte de ese bus de datos y con la reunión de varios chips conseguimos formar el bus de ancho de datos completo. Los PCs modernos tienen micros de 64 bits, pues es muy habitual el que haya 8 chips, cada uno aportando 8 bits de datos. Vamos a ver cómo eso lo podemos gestionar con el programa Logisim. Aquí, en la primera parte del vídeo, vimos una ROM que tenía 4 bits. Si queremos que, o disponer de una ROM que tenga los 8 bits, el byte completo, que hemos dicho que era el ancho de las proyecciones de memoria habitual, pues tendríamos que colocar otra memoria exactamente igual, con la misma capacidad. Vamos a hacer un copia-pega. Lo tenemos aquí. Y este aportaría los otros 4 bits. Vamos a ponerlo, para que quede más bonito, vamos a ponerlo con un separador. Vamos a poner que este vaya hacia el oeste. Bueno, aquí se ha cometido un error. Vamos a, para que no se produzca, vamos a llevarlo un poco más hacia la derecha. Y así no habrá problemas. Lo tenemos aquí. Y este va a aportar 4 bits. Ahora lo cambiaremos. Y este, otros 4 bits. Para que eso suceda, este separador, el que tenemos aquí, tiene que ser de 4 bits, 4 fan de salida y de bit de entrada también 4. Entonces, perdón, tiene que ser un fan de out de 2, para que lo divida en dos partes, y bit de entrada 8. Y entonces no se produce el error. 4 bits estarán suministrados por la memoria de arriba y otros 4 bits por la memoria de abajo. Y la salida, pues deberá ser de 8 bits, para que al conectarla al bus no dé problemas. 4 bits nos va a aportar la memoria de arriba y 4 bits la memoria de abajo. Vamos a cargar una posición de memoria, para que sea fácilmente identificable. Pues vamos a poner, a ver, la tercera de la memoria. La tercera de la memoria será poner todos ceros, menos los últimos dos que son A1. Esa sería la posición 3 de memoria de este. Y vamos a cargarla con un contenido. Vamos a editar contenidos y vamos a decir que la posición 3 va a tener el contenido 5 en la parte de arriba. A ver por qué no sale. Ah, ¿por qué? 0, 1, 2, 3, sí, está bien. Vamos a ver por qué esta posición no sale. Aquí lo tenemos. Se habilita el componente a 0, luego está habilitado, no sé por qué. Esto no aparece, este 5. Pues no sé por qué no aparece. La posición 3, esto está todo correcto. 2. No aparece. Bueno, vamos a editar la 7. A ver. La 7 sería esta. Pues no sé por qué. Aquí hay una cosa un poco rara. Vamos a empezar de nuevo, como os he hecho antes. Vamos a borrar y vamos a poner una memoria desde cero. Una memoria ROM desde cero. A ver si es que hay problemas. Vamos a darle los datos adecuados. Aquí son, hemos dicho que queríamos una de 10. Pues vamos a darle 10. Y queremos a la salida una de 4 bits. Vamos a ponerle 4 y vamos a ver ahora si nos hace caso. Vamos a ponerle aquí editar contenidos. Y la misma posición de memoria la vamos a fijar en el de abajo. Y este en lugar de un cero vamos a editar contenidos y vamos a poner en la posición 7 un 2. Vale, fijaros que tenemos el 7 y el 2. Y tenemos aquí la reunión de los dos. Y nos sale la de más peso el de abajo y la de menos peso el de arriba. Si queremos modificarlo simplemente tendríamos que coger este de aquí. Bien, tendríamos este separador. Y colocar los unos arriba. No preocuparos por el error porque lo vamos a arreglar enseguida en cuanto pongamos los ceros abajo. Ahí lo tenemos. Tenemos ceros, ceros y ceros. Es decir, los 4 primeros bits estarán suministrados por el de arriba y los otros 4 por el de abajo. Vamos a modificar esto. Y fijaros que ahora al mover un poco las memorias y que se actualice el circuito. Pues el 7 aparece como el bit de más peso, el medio byte de más peso. Y el 2 es el medio byte o naivolt de menos peso. Bien, los dos deberían estar seleccionados. El de abajo no está seleccionado, está al aire, pero al aire ve un 1. Hay que tener un poco de cuidado porque a veces no sucede así. Ahora mismo estarán seleccionadas las dos memorias ROM. Si pulsáramos esto y pusiéramos un 0 aquí, pues automáticamente se desconectaría los dos elementos del sistema y solamente aparecería un valor indeterminado o alta impedancia. Con 1 aquí, pues aparecen los 8 bits completos. Si una de las patillas estuviera a 0, es decir, si yo ahora cojo, desconecto esta de aquí y el de abajo lo pongo en 0. Vamos a hacerlo. Pongo aquí el 0. Pues aparecerá un medio byte indeterminado, pero el de arriba que sí que está seleccionado aparece con su 7. Esta es la manera que tienen los PCs de ampliar la memoria. Es muy posible que el chip de memoria RAM de que dispongamos no tenga todo el ancho de bus necesario. Por lo tanto, se van agrupando bloques o chips para formar el ancho de bus necesario en el bus de datos. Hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, que es cuando dos elementos de memoria quieren acceder al mismo bus. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la parte superior de la memoria tiene 4 bits, la parte inferior 4 bits y el bus de datos es de 4 bits. Y queremos que una memoria tome el control del bus y la otra se quede en estado de alta impedancia para no estorbar. No estorbar en el sentido de que no podemos unir dos patillas de salida porque se puede producir un cortocircuito. Vamos a demostrarlo esto poniendo esto como pin de salida y el bit de datos que sea de 4. Y vamos a intentar unir las dos salidas. Si hago esto, que lo puedo hacer. Fijaros que ahora mismo no hay ningún problema porque tenemos la memoria de arriba la tenemos seleccionada, o sea, está habilitada y la memoria de abajo no está habilitada. Es como si tuviéramos un corte en este pin. Es decir, en este pin si cogemos la mano, cogemos esto, vemos que tenemos el mismo estado en la parte de arriba que en la parte de abajo del bus. ¿Qué sucede cuando intentamos habilitar el de abajo también? Pues si habilitamos el de abajo se produce un error. ¿Y por qué se produce un error? Pues se produce un error porque hay datos del bus que no son comunes en uno y en otro. ¿En qué bits son diferentes? Pues si la combinación 7 es 0, 1, 1, 1 y la combinación 2 es 0, 0, 1, 0. En estos dos que viene una letra E hay una discrepancia. En el bus de arriba hay un 1 y en el bus de abajo hay un 0. Eso es imposible y se produciría un cortocircuito en ese momento. Eso lo señala el programa con un color rojo en los cables del bus y aquí nos indica qué bits están o no son los mismos. Es decir, en este bit arriba hay un 1 y bajo un 0 y en este también. Bien, para poder controlar qué elemento es el que va a utilizar el bus, lo que podemos hacer es un inversor, utilizar un inversor que lo tenemos aquí. Lo voy a poner hacia el sur para que va a ser más fácil de unir. Vamos a quitar este pin y vamos a unirlo abajo. De esta forma sí que controlo qué elemento es el que va a tomar el control del bus de datos. Ahora mismo está controlado por este inversor que tenemos aquí, de forma que con un 1 seleccionamos el chip de arriba. Este es el que toma el control del bus y este 7 aparece por el bus de datos y esto está en alta impedancia. Es decir, en este momento este bus de aquí es como si estuviera cortado. ¿Por qué? Porque tenemos un 1 que invertido es un 0 y no estamos seleccionando el chip. Fijaros lo que dice. El 0 deshabilita el componente. Es decir, este es como si estuviera desconectado del bus de datos. Si invertimos la situación y este pin lo ponemos en 0, pues sucede justo lo contrario. Habilitamos el de abajo. El control del bus lo toma el elemento de abajo y veis que a la salida hay un 2, que es el contenido de esta memoria. Y el 7 no aparece porque está desconectado, al no estar seleccionado, está desconectado del bus. Y así es como funciona en los PCs el que varios elementos puedan acceder al mismo bus. Es decir, tanto elementos de entrada y salida como memoria o otros dispositivos pueden acceder al bus de datos, pero solamente uno cada vez. Es decir, el resto de componentes, el que no toma el control del bus, están en estado de alta impedancia. Bien, y con esto creo que queda mucho más claro el tratamiento que hace de las memorias tipo RAM y tipo ROM el programa Logisim. Espero que os haya servido este videotutorial, especialmente para hacer una de las tareas que puse en la plataforma. Hasta luego.